Saludos artistas y emprendedores, tengo varias noticias que comentar La primera es que vamos a intentar introducir un vídeo dentro de otro vídeo Es decir, en este objeto que tenemos aquí Voy a insertar un render que hice un vídeo Para que mientras vamos renderizando esta escena Se pueda ver el vídeo también a tiempo real De todas formas, si no se entiende, lo vamos a ir viendo ahora Lo segundo es que no tengo cámara porque estoy haciendo unos cambios Bastante importantes y en cuanto pueda lo voy a solucionar Y quiero comentar que se viene un nuevo equipo Voy a intentar hacer un tutorial o hacer un vídeo Aparte del montaje y de cada una de las piezas Y por qué las he elegido Algunas piezas las he elegido porque el capital se me iba Y he tenido que ajustarme a las piezas Y otras las he elegido a conciencia Para que pudiera funcionar Blender Para mejorar el canal como siempre Mejorar el canal para que ustedes tengan Mejor audio, mejor vídeo Poder grabar los vídeos más rápido Y además poder hacer más tutoriales Porque con este equipo no tengo capacidad como para instalar otro tipo de programas Para poder probarlos Y así creo que puedo ayudar a muchas personas Si van a elegir un equipo o como elegirlo en el futuro Lo que vas a ver en pantalla ahora Es lo que vamos a crear Vamos a trabajar con un nodo de vídeo muy interesante en las texturas Ahora les explico como se hace Suscríbete Da like Y apóyanos En principio lo que he hecho es esta escena No es una escena tan potente Es una escena normalita ¿Vale? En muchos casos Quiero comentar que Muchas veces no es ni siquiera el modelado Como lo hagas Porque si ves que parece que está hecho una porquería Pero muchas veces Una buena iluminación Y un buen vídeo Puedo ayudar también A que una escena Pues tenga ese realismo ¿No? Yo lo que hice fue un render Un render de 360 ¿No? Haciendo así Un render de 360 De esta escena ¿No? Es una secuencia de imágenes En vez de ser un vídeo Es una secuencia de imágenes Y esas imágenes están en PNG ¿No? Entonces Con mayúsculas A Le vamos a dar texture Imagen texture Aquí le voy a decir Mayúsculas A Un shader Vamos a ver si nos va A funcionar El shader lo conecto En la parte del surface ¿Vale? Y conectamos en el shader Abrimos Y lo más interesante Es que esto es Una secuencia de imágenes Esto es un vídeo Fíjense que es en blanco Que es en color Pero lo vamos a transportar En blanco y negro Para hacer que Un retro ¿No? Le vamos a dar A Para seleccionar todas Las secuencias Y open Igual allá Nodo se nos convierte ahora En secuencia de imágenes Si yo le doy Si yo selecciono Play No va a funcionar Pero si yo le doy aquí En cíclico Para que vuelva a empezar Desde cero Cuando termine Y autos refresh Fíjense que yo le doy a play Y me va funcionando Ya tengo mi Mi forma Mi Mi vídeo Dentro del vídeo Pero yo quiero ponerlo En blanco y negro Mayúsculas A Me voy a Converter Y me voy a ir A color ram Y ya lo tengo En blanco y negro Y lo puedo poner Del tamaño De la característica Que yo quiera Le voy a dar Más intensidad O menos intensidad Bien Esto está perfecto Pero Creo que faltan Algunas cositas Vamos a ponerlo Un poquito Más blanco Ahora quiero Que tenga emisión Porque no tiene emisión Y lo ponemos aquí No tiene emisión Entonces Para que tenga emisión Vamos a Mayúsculas A Voy a darle Shader Y voy a buscar Un emisión Me voy a ponerlo Aquí abajo Bien Para que funcione Tengo que conectar La máscara Que es aquí arriba Y fíjense Que si yo Subo esto Ya Me está funcionando Bueno Ahora lo que voy a hacer Es que Necesito que tenga brillo Pero ven que no tiene brillo Vamos a ponerle brillo Control D Para volver a utilizar El mix shader Para poder mezclar Fíjense que aquí En la parte del mix shader Hemos puesto La máscara En la parte del factor Porque el factor Hace referencia A la parte inferior Es decir Lo que pongamos en el factor Se va a reproducir En este shader Con el nodo Que nosotros le queramos poner En este caso El mix shader Los blancos van a ser Los tonos más blancos Van a ser la iluminación Y los más oscuros Pues menos iluminación ¿Vale? Ya ustedes saben Cómo va a funcionar eso Y después volvemos a conectar En el shader Para que se vea el vídeo En el shader primero Entonces Lo que voy a hacer ahora Y creo que A ver Bien No hace falta En principio No hace falta Conectarlo en este shader Porque el vídeo Se va a ver igualmente O sea que no hace falta Ni siquiera conectarlo En este shader Este shader No hace falta Por lo que entonces Puedo Bueno Podría conectar aquí Por lo que puedo conectar Aquí Lo que es el brillo Vamos a ver si lo conecto aquí Mayúsculas A Shader Glossy Vale aquí Sí, sí lo tenemos Fíjense Que tenemos el brillo aquí En la prueba yo había hecho Otro mix shader Pero no hace falta Fíjense Como aquí tiene el brillo ¿No? Del hdray que puse Que no tiene nada Y aquí sí lo tiene ¿Vale? Perfecto Pues ya tenemos El brillo De la pantalla Para que sea más realista Y fíjense Yo le doy play ahora Esto se va a ver Vamos a verlo desde aquí Esto se va a ver espectacular Fíjense Como se mueve Como se ve Y esto es Con poquitos nodos Podemos ser capaces De hacer una animación Dentro de otra animación Y va a quedar esto Espectacularmente bien De hecho Lo verán Fíjense Que maravilla Creo que puede ser interesante Para todos vosotros Esto se merece un like Esto se merece una suscripción Y se merece Que comentes Que tal te ha parecido Este video Que si has aprendido algo O si ya lo sabías En realidad Yo lo aprendí hace poquito Por haciendo pruebas Ni me había planteado Hacer un video Dentro de otro video Porque a veces Los videos los hago A través de Un editor de video Pero viendo lo que hay aquí Pues se pueden hacer Maravillas Siempre compartiendo conocimiento Para que todos vosotros Podáis seguir Trabajando Y haciendo nuevas Nuevas escenas Interesantes Y nos vemos En los siguientes tutoriales Adiós Adiós